...de mexicano para ti, estilo musical Y con amor para ti, como te quiero, cumbia Ella es mi amiga, mi amiga fiel Eres una dulce, contame Suena en mi mente, sin descansar Besa mis labios, me hace vibrar ¿Se la saben? Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá ¿Quién es para que bailes? Bien rico Un vestido Abrazo el aire cuando no estás Pensando en ella puedo soñar Sé que la quiero Tal como es Lita y silvestre Niña, mujer ¿Cómo dice el cuero? Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, yo me ha besado 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 Oh mamá, yo me ha besado